Hola, muy buenas, seguramente muchos habréis visto vídeos de lo que la Wikipedia en inglés llama un ion propelled aircraft. Según la Wikipedia, este invento funciona gracias al principio de propulsión de viento iónico con partículas cargadas generadas por la corona, que fue descubierto poco después del descubrimiento de la electricidad. A continuación, la Wikipedia nos informa de que Thomas Townsend Brown pasó gran parte de su vida trabajando en el principio, bajo la impresión errónea de que se trataba de un efecto antigravedad, efecto al que denominó Biffel-Brown. Nos dicen que los dispositivos de Brown producían empuje en la dirección del gradiente del campo, independientemente de la dirección de la gravedad. Comentan que no funcionaban en el vacío y que otros investigadores se dieron cuenta de que el efecto se debía a la electrohidrodinámica. El viento iónico es un fenómeno electrohidrodinámico. Bien, en un estudio del Army Research Laboratory, titulado Fuerza en un capacitador asimétrico, realizado por Thomas B. Bagder y Chris Fazzi en el 2003, en el punto 4 leemos, explicaciones propuestas anteriormente para la fuerza Biffel-Brown. Y justo a continuación, en el 4.1, viento iónico, fuerza demasiado pequeña. Nos muestran un montón de ecuaciones que según ellos explican por qué la fuerza ejercida por el viento iónico es demasiado pequeña para ser la única explicación de por qué ocurre lo que ocurre. Les dejo el enlace en la descripción por si quieren darle un vistazo. Resumiendo muchísimo, nos terminan informando de que se necesita más trabajo experimental y teórico para comprender mejor el efecto Biffel-Brown y de que existe un trabajo preliminar que probó el efecto en el vacío y afirmó que hacía un efecto pequeño, más pequeño que la fuerza observada en el aire. Ese trabajo, en referencias, nos dicen que se llama Electrocinetic Propulsion, The Ionic Wind Argument. Resumiendo mucho, en él nos informaban de que efectivamente el efecto persistía en el vacío, siendo los resultados observados muy diferentes de los teóricos. Buscando estudios más recientes por la red acerca del tema, verán que los hay que afirman saber a qué se debe ese efecto y lo atribuyen a la electrohidrodinámica y el viento iónico, y los hay que afirman contemplar el efecto sin saber exactamente qué conjunto de particularidades lo hacen posible. Por darles un ejemplo, en un estudio académico del Laboratorio de Investigaciones Científicas H40 de Sao Pablo realizado en el 2020, que también encontraréis en la descripción, nos informan de que tanto Brown en el 1965 como Antano en el 2012 realizaron mediciones en el vacío mostrando que el efecto persistía y que en experimentos que Weigler realizó en el 2004 y Mucha en el 2008 y en el 2014 mostraron que los materiales aislantes alrededor de los dispositivos capacitadores no podían eliminar tales fuerzas, además de que no podían explicarse a partir de la interacción electromagnética o los campos de la Tierra debido a la inconsistencia con la magnitud de la fuerza ascendente. Al final del estudio informan de que están elaborando otro trabajo basado en nuevas configuraciones experimentales que implican la mejora del efecto y la detección de mayores magnitudes de las fuerzas anómalas. A los que les interesa saber si existe algún Ion Propelled Aircraft capaz de funcionar usando su propia fuente de alimentación a bordo de la nave, decirles que sí. Oficialmente, el primero fue desarrollado por Ethan Krauss, de Electron Air, en el 2006. Dejo un video en la descripción del canal del mismo Ethan en donde podrán contemplarlo. Intentó patentarlo en el 2014 en Estados Unidos y en noviembre del 2021 le concedieron la solicitud. Añadir que a pesar de que fuera Thomas quien se percatara del efecto Biffle Brown, oficialmente el primero en solicitar una patente para lo que ahora llaman un Ion Propelled Aircraft fue el ruso Alexander Brokofiev en el 1959. Encontrarán la patente a lo que llamó un Ion Propelled en la descripción. Dicho todo esto, ahora nos centraremos en Thomas Townsend Brown, que sin saber exactamente por qué ocurría lo que ocurría, descubrió cómo hacer que ocurriera. Brown nació el 18 de marzo de 1905 en el estado de Ohio. No hay mucha información acerca de él, en la Wikipedia en español ni tan siquiera aparece. Según varios medios, se interesó en la electrónica desde bien pequeño y su familia, que era bastante adinerada gracias al negocio de la construcción, le pudo montar un decente laboratorio en su casa. Con tan solo 16 años descubrió el curioso efecto mientras experimentaba con un tubo de Collage, tipo de tubo de vacío de rayos X con dos electrodos asimétricos. Colocándolo en una balanza con el electrodo positivo del tubo hacia arriba, al darle a la corriente la masa del tubo disminuía. Cuando el electrodo del tubo miraba hacia abajo, la masa del tubo aumentaba. Eso hizo que pensara que había logrado influir eléctricamente en la gravedad. Uno de los profesores que tenía por ese momento se llamaba Paul Alfred Biffield y de allí que más tarde el efecto recibiera el nombre Biffield-Brown. A los 18 intentó convencer a sus instructores de Caltech sobre sus teorías invitándoles a su laboratorio, pero ninguno de ellos mostró interés. Comentar que según varios medios, el físico Robert Andrews Millikan, quien recibió el Premio Nobel de Física en 1923 principalmente por su trabajo para determinar el valor de la carga del electrón y el efecto fotoeléctrico, acudió a su laboratorio y a pesar de contemplar sus descubrimientos, le dijo que sus teorías eran imposibles y le aconsejó terminar sus estudios universitarios antes de intentar desarrollar cualquier teoría. Robert era uno de los profesores de Brown en Caltech y Brown abandonó esa universidad el mismo año para ir a la de Denison, que también abandonó al cabo de un año. Recién cumplidos los 19, invitó a la prensa y la edición del 26 de mayo de 1924 de Los Ángeles Evening Express publicó un artículo acerca de él titulado, afirman que la gravedad es un empujón, no un tirón. Decir que a pesar de que en algunas páginas web mencionan dicho artículo, solo en ttbrown.com he encontrado una fotografía de este. Comentan que el de Time Recorder de Ohio republicó el artículo con algunos cambios. En newspaperarchive.com se encuentra el artículo completo, pero dicen que hay que pagar para verlo en alta resolución. Les dejo el enlace en la descripción por si son socios o quieren serlo. Volviendo a la página de ttbrown.com, resumiendo, nos dicen que el artículo informaba de que el joven Brown era un chico serio y sensato con el deseo de convertirse en un pionero en la investigación científica que aliviaría el camino a sorprendentes descubrimientos e invenciones. Que si su teoría se demostraba desplazaría las teorías de Newton y que el hombre podría controlar el peso hasta tal punto que su maquinaria de desviación le permitiría sacar un barco de guerra del mar y ponerlo en tierra firme. Puede que por eso más adelante le relacionaran con el experimento Filadelfia. A los 23 años se casó con Josephine Beale e intentó patentar sus invenciones. Mencionar que desde los 17, Brown se había dedicado a intentar patentar sus inventos sin tener mucho éxito. Pueden encontrar varios de esos inventos que sí le patentaron en Google Patents. Les dejo el enlace en la descripción. En noviembre de 1928 pudo patentar lo que llamó el Gravitator en el Reino Unido. Resumiendo muchísimo, esta invención controla la gravitación y deriva la potencia de la misma produciendo fuerza o movimiento lineal. En agosto del 1929, con 24 años, en Science and Invention le publicaron un artículo escrito por él mismo con algunos añadidos explicativos titulado ¿Cómo controlo la gravedad? En la descripción también encontrarán el enlace por si les interesa darle un vistazo. A los 25 años entró la Armada de los Estados Unidos y justo dos días antes de cumplir los 26, le ordenaron trabajar en el Laboratorio de Investigación Naval de Anacostia ADC. A los 28 fue asignado al IAT Caroline, que pertenecía a la institución Smithsonian, oficialmente para operar con dispositivos de sonido sónicos durante una expedición a la fosa de Puerto Rico. Según varias fuentes, incluyendo la Wikipedia en inglés, en el 1938, Brown fue ascendido a teniente y en el 1939 fue asignado durante unos meses como ingeniero de materiales para los flying boats, que aparte de barcos voladores, también es el nombre que reciben los hidroaviones en inglés. Puede que otra razón más para que le relacionaran con el experimento Filadelfia. En el 1944, con 39 años, deja la Armada de forma oficial para trabajar como consultor de radar para la Lockheed Vega Aircraft Corporation, responsable de buena parte de la producción de aeronaves durante la Segunda Guerra Mundial. Tras abandonar Lockheed, se mudó a Hawaii, donde fue consultor del Navy Yard de Pearl Harbor, debido al interés que Arthur W. Radford, comandante en jefe de la flota del Pacífico de los Estados Unidos, tenía sobre sus ideas y dispositivos. Ocho años más tarde, sin que se sepa mucho de qué descubrió en ellos, ya en el 1952, según varios medios, volvió a Ohio, concretamente a Cleveland, para vender su dispositivo Graviton a los militares. Pero en todos los medios que he encontrado, leo que terminó no vendiéndoselo, sin que expliquen bien el porqué. Según la Wikipedia en inglés, en el 1955 fue a Inglaterra y luego a Francia. En la prueba de investigación para la Sociedad Nacional de Construcciones de Sudoeste, Brown demostró lo que para él era un efecto producido por la antigravedad en el vacío con su dispositivo. Allí experimentó un tiempo, pero cuando la sociedad mencionada se fusionó con otra, les cortaron la financiación y volvió a los Estados Unidos. En el 1956, ayudó a fundar el Comité Nacional de Investigaciones sobre Fenómenos Aéreos. Fue el grupo más activo en los Estados Unidos que se dedicó a investigar a fondo el fenómeno OVNI hasta la década de los 80. Actualmente continúa activo como depósito de información sobre dichos fenómenos. En 1957, fue expulsado como director tras ser acusado de usar fondos para promover su propia investigación antigravedad. En 1958, trabajó como consultor de investigación y desarrollo para el proyecto Whitehall Rand de Agnew Bansom, proyecto de una empresa dedicada a investigar la antigravedad llamada Bansom Company de Winston-Salem, ubicada en Carolina del Norte. El mismo año, creó su propia corporación dedicada a investigar la antigravedad llamada Rand International Limited. Continuó presentando patente sin obtener mucho éxito y a principios de los 60, trabajó como físico para Electromecanics Inc., jubilándose al poco de estar allí. Pasó sus últimos años en California y el 22 de octubre de 1985 falleció a los 80 años. A pesar de descubrir el efecto Biffle Brown y haber trabajado para la Armada y distintas corporaciones, su trabajo nunca ha sido muy reconocido. En el 1979, Charles Berditz y el ufólogo William L. Moore publicaron un libro titulado El Experimento Filadelfia, Proyecto Invisibilidad, en el que afirmaban que Thomas había participado en el experimento. El libro tuvo bastante éxito y hoy en día pueden encontrar datos acerca del experimento en varios vídeos de YouTube. Que haya encontrado, Thomas nunca dijo nada acerca del experimento. A día de hoy, algunos creen que Brown, estuviera no involucrado en el experimento Filadelfia, hizo descubrimientos increíbles en los años que trabajó en el ejército y en distintas corporaciones y puede que sea uno de los principales responsables del porqué el Pentágono no descartó que los WAPS sean de origen terrestre. Si tienen información extra, quieren corregirme en cualquier dato o comentar lo que deseen, ya saben dónde hacerlo y como siempre, espero que el vídeo haya sido de su agrado, deseo que a los que hacéis el bien os vaya todo maravilloso y nos vemos en Onda Galápago.